Bueno señores, muchas gracias al CAI por la raid. Muchísimas gracias, señor. AoE2. Bueno, hay muchos generales donde hay AoE2. Este es AoE4. A mí me gusta el AoE2, pero no soy capaz de jugar a los dos a la vez. Así que decidí centrarme en Age of Empires 4. A priori... el mapa no pinta mal, eh. A priori un cierre por aquí. Pinta bien, eh. Muchas gracias por el follow, señor... señor mundo, 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 ¿no? Vale, pues dentro que cabe tenemos buen mapa, me ha gustado. Nuestro punto débil es el oro, que el mongol suele construir una torre en el oro y fastidiarnos. Creo que lo podemos proteger. Pero fíjate, tío. Fíjate estos gráficos con los del... Mira que quiero en Age of Empires 2, ¿no? Pero tío, esto es una pasada, tío. La fluidez, cómo se mueven las unidades. En Age of Empires 2 muchas veces son un poquito ortopédicas. Y lo hablo desde el más profundo de los cariños, ¿no? Y de los respetos. Pero... uff. En cambio aquí, ojo. Vamos rápido, que nos va a quitar esas dos ovejas. Todo más fluido. ¡Oh, qué lejos esta oveja, maldita! ¿Te gusta más? Sí. Sí. Hombre, al día de hoy sí. Creo que es el futuro. Creo que es el futuro. El juego, es verdad, que salió más verde de lo que debía. Veremos ahora si, por ejemplo, el Company of Heroes tiene ese problema. Warhammer. Todos los juegos modernos están teniendo ese problema. Por desgracia. Pero bueno, quitando eso de en medio, lo están cuidando muy bien. Han metido nuevas civilizaciones. O sea, el primer DLC ha sido gratis. Han traído dos civilizaciones bastante chulas, bastante interesantes. Dilema. Cerramos así, cuesta 75. Y cerrar así, cuesta 55. Más que nada porque si nos atacan por aquí podemos reparar. Eso. De momento parece que han apostado fuerte por el 4. Es verdad que el 2 sigue vivo. Y me alegro. Pero también es verdad que parece que han apostado fuerte por el 4. Veremos, veremos qué pasa. Veremos qué pasa, en general. Vale, me estoy... Uy, el Khan. Uf. Vale, solo hay un punto débil. A ver si un punto débil que es este. Un punto débil que es este. Vamos a ver. Yo el 2, si yo el 2 lo jugaba miércoles. Bueno, bueno, no pasa nada. Mecroyd, ¿qué tal? Mecroyd, ¿cuándo me vas a dar clase y con qué civilización? ¡Qué pesadilla de tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A la adrenaline! ¡En salas! ¡Vado! ¡Mandemans! ¡Escolto! ¡Venis! ¡Batalló navales! ¡Cavalador sigue! ¡Sí! ¡Escolte! ¡Párate! ¡Escolte! ¡Sí! ¡Cavalón! ¡Sí! ¡Edifico! ¡Colones! ¡Uvivan! ¡Me aprendo! ¡Escolto! ¡Cuando! ¡Vlandés! ¡Chavalo! ¡Cuando! ¡Si! ¡Colones! Joder, me han matado dos ardeanos ya. La risa malvada del Kahn ha merecido la pena esto, creo que no. Creo que vamos bastante mal. Cómo lo mide perfectamente, tío. Cómo lo mide tan perfecto. Tío, cómo me ha visto ese. ¿Y este que se ha quedado todo el rato aquí en una esquina? Sí. Sí. Escolté. Escolté. Sí. Mandemans. Escoltó. Paraz. Escolté. Mandemans. Paraz. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Ha sido un poco despropósito esto al final. Ha habido mucho más bajas. El tema de los ciervos sí que estamos bastante fastidiados por el tema de los ciervos. Están demasiado alante. Bueno, habrá que arriesgar. Habrá que arriesgar, imagino. ¿Qué hago si vamos a investigarlo? Vamos a investigarlo, vamos a ir al alcance de este feudal. Vamos a intentar poner el segundo centro urbano ahí. No sé si lo conseguiremos. Es bastante delicado. ¿Qué nos queda? Venga. 60. Cuando esté en 850 entonces. Ahí va. Vale. ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? Seguiremos aquí. Joder, viene algo, tío. ¡Viene algo! Quizás me debería haber ido aquí, tío. Lo tenía cerca. Lo tenía cerca. Lo tenía cerca, tío. ¡Me creo en número 85! ¡Ojito, ojito! ¡Pues ha cometido un error! Me ha buscado donde no era. Sí, es que me ha buscado. Z terraza. ¡ by laperforma. ¡Vabornos, fuí 8! ¡Yé, Sel assaults! Quiero brute. ¡Vas le horas! ¡Masi, membrana! ¡Va rains! ¡Los mas repada de los campos! ¡Masi,忍 historico! ¡ describe! ¡Mar Hyper ERGAD, venga là! ... Verdad Wilde. me creo que en nuestro pastor nada nos falta debería haber seguido pusheando debería haber seguido pusheando oh el comercio mongol de los huevos perdón tío es que estoy acostumbrado a los mongoles antiguos si ya contra los mongoles antiguos era difícil ahora ya que me sacan los mongoles nuevos es apagar y vamos ya contra los mongoles antiguos era difícil ganar ahora con los mongoles nuevos es misión imposible a ver con quién se ceba aldeana muévete joder en fin hay uno que podemos emperizar con relativa facilidad pero todavía no tenemos los recursos ya está haciendo eso pero creo que no ha hecho comercio ha subido con el curultai si ha hecho comercio es imposible derrotar a tu nuevo mongol el tío es tonto porque no para no está parando debería pararlo apagar y verámonos apagar y verámonos muchas gracias por el follo muchas gracias por el follo muchas gracias por el follo es que un centro urbano y comercio un centro urbano y comercio es mejor que dos centros urbano que asco de mongoles están muy fuertes no está claro si está comerciando es imposible es que antes antes no comerciaban pero ahora que comerciaban bueno mañana nos va a enseñar a jugar un gol el donato mañana nos vengaremos y creo que vamos a bajar del diamante encima ahora ganar el turn si se pasó antes bueno y a ti cuándo me creo ir tú cuándo me vas a enseñar no me has dicho todavía ni fecha ni civilización ni nada me creo ir no me fallarás no no me fallará te tengo muy alta estima no me puedes fallar sería que me fallase un ídolo ya está claro ya está claro ya está claro ya está mal